Hola amigos, bienvenidos a este canal Gastronomía Jarita, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y en este canal le enseñamos a preparar recetas fáciles y deliciosas como este tiramisú sin huevo no vamos a necesitar huevo y muy pocos ingredientes si no tienes soletillas puedes utilizar galletas o lenguas también entonces espero te guste esta deliciosa receta y te animes a prepararlo también ahí te dejo mis redes sociales para que me sigas vamos con los ingredientes 200 ml de crema de leche, media taza de cacao en polvo, un tercio de taza de azúcar, una taza de queso crema plantillas o galletas para hacer las capas del tiramisú y un buen café expreso o pasado en la presa francesa o si no tiene solucion empezamos la receta colocando en un bowl la crema de leche tiene que ser una crema de leche que se pueda batir y aquí le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a batir hasta que la azúcar se disuelva y haya subido un poco la crema de leche aprovecho este momento para invitarte a que te suscribas a este canal le den me gusta al video y compartan para que así youtube muestre nuestras deliciosas recetas cuando ya esté así la crema de leche vamos a agregar el queso crema lo vamos a mezclar bien hasta que quede una crema suave y homogénea y sin ningún grumo en este momento si quieren agregarle vainilla o vaina de vainilla lo pueden hacer y queda delicioso aquí ya está listo entonces vamos a colocar el café en un molde para poder mojar nuestras plantillas o galletas este café yo ya lo tenía preparado lo hice con un buen café en la prensa francesa y le agregamos ahí una copita de ron o de cualquier licor que tengan para que le de ese sabor exquisito y diferente aquí las vamos a remojar por lado y lado como ustedes ven si no consiguen plantillas lo pueden hacer también con galletas ducales o galletas semiduces también queda muy rico y pues con lenguas también que sea fácil para ustedes y que consigan en los supermercados aquí vamos a hacer la primera capa con galleta y le vamos a agregar la crema que habíamos preparado así sucesivamente vamos a hacer unas 3 a 4 capas depende de lo alto que ustedes lo quieran yo lo hice solo de 3 capas de galleta también deben utilizar un cacao o chocolate de muy buena calidad para que le de ese toque característico aquí ya vamos a hacer la última capa de crema lo aplanamos bien para que quede bien lindo o si quiere también lo podemos hacer con una manga y lo hacemos con piquitos le vamos a agregar por encima el cacao en polvo necesitamos un cacao de muy buena calidad y así vamos terminando esta deliciosa receta de tiramisu ahora le colocamos papel en boplast y lo guardamos en el refrigerador por 4 horas y así terminamos esta deliciosa receta que espero te guste y te animes a preparar de verdad que queda espectacular miren esta delicia lo vamos a servir lo decoran con chocolate, con el mismo cacao y una cucharita así como yo lo voy a presentar miren tan bonito que queda y tan delicioso espero te guste y te animes a prepararlo hasta un próximo video chau 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 Gracias.